Muy buenos días, hoy es jueves 15 de noviembre del año 2018. Damos las gracias a Jesús por regalarnos la luz de un hermoso día. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 25. La venida del reino de Dios. En aquel tiempo, los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir, está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos, Llegará un tiempo en que ustedes desearán ver algunas de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán, está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el furgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esta gente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, primeramente, agradecemos a Jesús de Nazaret por la luz de un hermoso día que nos regala a cada uno de nosotros. Jesús, hoy, en su Evangelio, nos invita a cada uno de nosotros a estar preparados, a tener un corazón limpio, humilde, sencillo, lleno de amor, lleno de paz. Porque los discípulos preguntaron a Jesús que cuándo llegaría el reino de Dios. Y dice Jesús que el reino de Dios está entre ustedes. El reino de Dios está en nuestra familia, está en el vecino, está en nuestros hijos. Vamos a confiar en Jesús para que Él llene nuestra vida de esperanza, de fortaleza, de sabiduría, para nosotros dar testimonio de su grandeza, de su paz, de su amor. Vamos a implorarle a Jesús que guíe nuestro espacio por el camino de paz, el camino de justicia, de amor. Que nuestra vida esté llena de su espíritu, esté lleno de su gozo, de su fortaleza para nosotros trabajar juntos en nuestras comunidades, por un mejor país. Vamos a pedirle a Jesús que aumente nuestra fe para creer cada día más en Jesús que todo lo puede. Ese Jesús que todo lo sabe. Ese Jesús que sana nuestras enfermedades. Ese Jesús que sana nuestras perturbaciones. Vamos a abrir la puerta de nuestros corazones para que Jesús more entre nosotros y nos acompañe siempre. Yo le deseo a cada uno de ustedes y de sus familias que Jesús se quede en sus hogares. Que Jesús sea nuestra luz, nuestra fortaleza, hoy, mañana y siempre. Vamos pues a poner nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros estudios, todos nuestros proyectos en manos de Jesús. Para que Él nos ayude a alcanzar la meta. Y esa meta que es la más importante de todas, la felicidad. Esa felicidad que la encontramos en nuestras familias, en nuestros hermanos y en nuestros hijos. Gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestros videos, reiterarle que mi Facebook está teniendo problemas. Mis publicaciones, como que mis seguidores no las están viendo. Lo hemos estado revisando. Pero seguimos haciendo nuestro evangelio, haciendo nuestra misión, llevando mensajes de esperanza y de fortaleza a ustedes que nos siguen. Y que permiten que nosotros temprano en la mañana entremos a sus casas. Usted nos dan el permiso para llevarle. Y que este mensaje de esperanza y de fortaleza llegue a ustedes y a sus amigos y familiares. Gracias, pueden también seguir nuestro canal de YouTube, José Ramón Díaz Conce, que también publicó este evangelio en nuestro canal en YouTube. Gracias por seguirnos, gracias por ser parte de este proyecto. Les deseo un feliz y positivo día. Feliz Jueves. Bendiciones. Bendiciones.